¿Qué es la radiografía? Estos últimos años para Castilla y León la gastronomía ha pasado de ser una actividad complementaria al turismo a ser una motivación específica para visitar un lugar. Y esto es así porque Castilla y León ofrece una gran riqueza gastronómica y en el mercado turístico esta riqueza y variedad es reconocida por su calidad, su valor y la profesionalidad de las personas implicadas. Castilla y León tiene las puertas abiertas siempre para recibir a todas aquellas personas interesadas en conocer nuestra región, en disfrutar de sus gentes y desde luego de su gastronomía, sus vinos y en este caso de la micología. Castilla y León es vida, Castilla y León es otoño. Castilla y León es vida, Castilla y León es vida, Castilla y León es vida. Castilla y León es vida, 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 Castilla y León es vida. Castilla y León es vida, Castilla y León es vida, Castilla y León es vida, Castilla y León es vida. Castilla y León es vida, Castilla y León es vida, Castilla y León es vida, Castilla y León es vida. Gracias por ver el video